Hola Galaxia, dentro de poco podremos disfrutar del nuevo videojuego de Star Wars Squadrons, y he querido hacer este video de todo lo que sabemos de sus personajes, ubicaciones y de la trama. Primero comenzaré con los imperiales. En el corto magnífico presentado hace dos semanas, vimos a un piloto imperial sobreviviente en la batalla de Barsha. Este es Barco Grey, que comenzó su carrera como oficial de policía en Parkela, luchando por mantener el orden frente a la corrupción y la injusticia. Con el tiempo se unió como piloto imperial Tai, viendo al imperio como la única esperanza para una galaxia caótica. Superando las probabilidades de sobrevivir batalla tras batalla, para alivio de su esposo Emory, las habilidades y la experiencia de Grey finalmente le valieron un ascenso al líder del escuadrón Titán. A lo largo de los años, Grey ha luchado internamente con los métodos del imperio, pero ha visto demasiados pilotos Tai sacrificar sus vidas por los ideales imperiales para ignorarlos ahora. Espero que a diferencia de muchos personajes imperiales que desertan al bando contrario, Barco sea una excepción, o que si muera, sea siendo imperial. Ahora pasemos a Teresa Keryl, que vivió como una huérfana hambrienta en las calles de Gursan, hasta que el imperio le dio una vida de honor y propósito entre las estrellas. Desde sus inicios como una talentosa piloto Tai, Teresa siempre ha visto el servicio militar imperial como un camino hacia una vida mejor y una oportunidad para limpiar los últimos rastros de la decadencia y corrupción de la antigua república. Aunque joven, Teresa muestra un talento natural para el mando, y su lealtad inquebrantable significa que defenderá el imperio hasta el final. Será interesante sus interacciones con Raes Loan, que podríamos verla agarrando poder en el imperio. El escuadrón protagonista del imperio en el juego son el escuadrón Titán. Tienen una reputación en el imperio que coincide con su lema no oficial, poder implacable. Los pilotos de Titán están entrenados para liderar ataques pesados contra estaciones, planetas enemigos y dispersar armadas hostiles por delante de las naves capitales imperiales. Aunque su número ha disminuido desde Endor, eso solo ha hecho que los pilotos restantes de Titán estén más decididos a aplastar a la nueva república. Su líder, como ya mencioné, es Barco Grey. El Supervisor es el destructor estelar imperial del escuadrón Titán. Ganó distinción en Pothor y la batalla de Yagel, donde el Supervisor logró destruir varias fragatas enemigas Nebulón B a pesar de ser superado en número. Recientemente, el Supervisor respondió a un ataque de la nueva república contra el astillero imperial en Barsha. Aunque el Supervisor resultó gravemente dañado en la batalla, pudo ahuyentar a los perseguidores de la nueva república y regresar en busca de supervivientes. Ahora reacondicionado y completamente revisado, el Supervisor está listo para regresar al frente. Ahora pasemos con la nueva república. Lyndon Javes, un experimentado piloto e instructor, ascendió en las filas de la rebelión después de la destrucción de Alderaan al cazar naves capitales imperiales. Aunque todavía es un piloto de combate en el fondo, Lyndon descubrió que tenía un don para el mando, coordinando varias misiones exitosas detrás de las líneas imperiales. Ahora, cuando la Guerra Galáctica entra en una nueva fase, a Lyndon se le ha dado el mando de su propio escuadrón y una asignación clasificada para la nueva república. El escuadrón protagonista de la nueva república es el escuadrón Vanguardia. Opera principalmente en el sector Bormea, manejando resistencia imperial y defendiendo planetas clave de la nueva república como Chandrila y Vendral IV. Se especializan en ataques de respuesta rápida, misiones de rescate de alto riesgo y emboscadas a naves capitales imperiales, siguiendo el lema de su escuadrón intrépido hasta el final. Recientemente, Vanguardia ha sido elegido para abordar una tarea en cubierta especial. Tzad es el nombre del Trandoshano y el único que sabemos por ahora. Y siendo Chandrila el planeta natal de la ahora canciller Mon Mothma y capital de la nueva república, no me extrañaría que hicieran una aparición. El Templanza es un crucero estelar MC-75 construido en Mon Cala. Junto a su nave hermana Concordancia, la Templanza defendió las fronteras del sistema Hosnian durante la batalla de Endor, rechazando una armada imperial que intentaba un ataque sorpresa contra los mundos del núcleo. El Concordancia se perdió en la batalla pero el Templanza se enfrentó a los supervivientes y se impuso. Actualmente sirve como poca insignia del escuadrón Vanguardia. Construido a partir de destructores estelares imperiales rescatados en un lugar secreto, el Starhawk es un prototipo de acorazado de la nueva república. Está diseñado para enfrentarse a las naves capitales del imperio, dando finalmente a la nueva república la capacidad de enfrentarse a las frotas imperiales en igualdad de condiciones. El Starhawk tiene una matriz de rayo tractor con 10 veces la potencia del rayo de un destructor estelar. El Senado de la nueva república ya ha votado para construir tres acorazados clases Starhawk más, con la esperanza de terminar la guerra lo más rápido posible. Ahora pasemos con las ubicaciones en las que pelearemos a muerte. Esto no es seguro, pero Barsha es un planeta rico en recursos en el borde medio, conocido por sus enormes fiordos y su astillero imperial en órbita. Una vez fue un punto de referencia fundamental para la armada imperial en el apogeo de su poder. Después de la batalla de Endor, el astillero de Barsha cayó ante un ataque sorpresa de la nueva república, a pesar de una valiente defensa del Supervisor y el Escuadrón Titán. Javin Prime está ubicado en los territorios del borde exterior y es un gigante gaseoso masivo. Una de sus lunas, Javin 4, fue el hogar de una base rebelde y sigue siendo un lugar importante para la nueva república. Los padres de Poudameron acabaron viviendo en Javin 4 y me gustaría alguna aparición de Shara Bey. Aunque está junto al espacio de la nueva república, Eshels lleva una década bajo el control imperial. Dentro del gélido anillo de Eshels, el imperio esconde un puesto de escucha que la nueva república está ansiosa por destruir. Los astilleros de Nadiri son una fábrica de naves estelares que se esconden en el interior del sector Bormea, en los márgenes de la nebulosa Ringgali. La nueva república defenderá los astilleros a toda costa. Sissubo es el séptimo planeta del sistema Chandrila en el sector Bormea. La zona de escombros de Sissubo, rodeada de los restos de naves imperiales recuperadas como parte del proyecto Storhawk, es una amenaza para cualquier nave capital que se arriesgue a entrar. Galizan es una luna remota ubicada en la nebulosa Ringgali, tan bella como peligrosa. Las fuerzas de la turbulenta nebulosa han quebrado la luna, convirtiéndola en un campo de asteroides con fragmentos todavía fundidos. El abismo sabiano es una zona peligrosa en la región de expansión. Está lleno de asteroides cargados de electricidad precedente de la vorágine circundante, y de los restos de quienes se atrevieron a aventurarse. Y por último, se sabe que la primera visión que se jugará para prender los controles y demás, será con los imperiales siendo mandados por el mismo Darth Vader para acabar con los supervivientes de Alderaan después de su destrucción. En el cómic Princesa Leia, la hija de Bail Organa ayuda a estos supervivientes, por lo que espero que también haya alguna conexión. También sabemos que aparecerán Geras Indula de Star Wars Rebels, y que en este tiempo se encarga de supervisar a varios escuadrones, ya que es una de las mejores pilotos y líderes de la rebelión. Por otro lado, también tendremos a Wes Chantiles, que en los libros de Aftermath es capturado y rescatado por Nora Wesley, madre de Snap Wesley. ¿Qué ganas de volver a ver interactuar a estos dos personajes que se conocieron en Rebels? ¿Tienes pensado jugar escuadrones? Si es así, ¿qué te gustaría ver en la historia? Quiero saber vuestra opinión en los comentarios, y si te ha gustado el video, espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más videos de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars, y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby, y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.